Unidas resistiendo No somos histéricas, somos históricas Desde el centro no se pierde la memoria No estamos solas, tenemos autonomía La energía de las brujas es la que nos guía La lucha siempre continúa Pero somos muy fuertes y entre todas somos una Estamos resistiendo, no nos van a detener Desde a viajala se siente nuestro poder ¿Cómo es que seguimos aquí? Es que yo tengo varias luchando junto a mí Hoy no sobra coraje, ya perdimos el miedo Yo no voy a callarme porque no quiero ni debo Hoy estamos más fuertes a ver que estamos bombando Toda la frontera nuestra voz te está escuchando Dejamos diferencias para hacer lo que queramos Niñas con valentía, mujeres empoderando Hoy tenemos el power para salir a las calles Nunca más en silencio, solo unidas para sanarte Falla este sistema patriarcal Armadas no tocan aún más, juntas La historia se va a cambiar Por nuestros derechos y nuestra libertad Nos crecieron alas Para despegar Para despegar Checa, checa Ya no somos lo otro, somos mujeres Las locas, las bravas, lo que tú no quieres No estoy en la casa, no cumplo deberes Mi cuerpo es mío, no pa' tus placeres Tocan a una, nos metemos todas Ya nunca más, estaremos solas Las redes de apoyo, les incomoda Mujeres feministas rompiendo las normas Vamos transformando mentes, cuerpos desidentes Somos las incorrectas, las indecentes Resistimos con arte, un cambio consciente La marea verde, mano arriba si lo sientes Mano arriba si lo sientes Mano arriba si lo sientes Unidas resistiendo Unidas resistiendo Vamos avanzando Entre todos nos estamos acuerpando Unidas resistiendo Vamos avanzando Desde basin al caribe tenemos el mando Unidas resistiendo Vamos avanzando Entre todas nos estamos acuerpando Ni de resistiendo, vamos avanzando Desde el Atán al Caribe tenemos el mando Desde la nave Doble H femenino Si lo sientes Mano arriba si lo sientes Mano arriba si lo sientes